Otros 10 cofres, a ver... ¡Oh! Me he regalado 3 cofres. Bueno, mis cochinos. Vamos a dar la gallita. A ver, este es el de las Murph. Vale, mis putoncitos. A ver... Os voy a poner un poquito en sintonía, ¿vale? Con todo lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí, amigos míos, son mucha cápsula. Tenemos 120 de campeones, ¿vale? Entonces, aquí hay bastante vergota. Vamos, sin flipar, yo creo que podríamos tener más de 100.000 esencias de calle. De hecho, o sea, a lo mejor como 200, 300.000 esencias. Con 120 campeones. Me estoy fumando 15 porros. Bueno, no son 120 campeones. Son 120 cápsulas. Que es diferente, ¿eh? O sea... Bueno, iremos viendo, ¿no? Tenemos cápsula de Eclipse. Tenemos cápsula de Prime. Tenemos bolsa Chorprecha. Tenemos 50 esencias míticas, que no están mal. Tenemos cápsulas de buen nivel de honor. La verdad, somos gente decente. Tenemos 150 cofres. Bueno, por redondear, ¿vale? Bueno, de hecho, tendríamos 160 con 80 llaves. Tenemos 3 cofres selectos. Tenemos bastantes huevos, como en la vida real. Bueno, aunque solo 2, pero me entendéis. Orbes a punta pala, ¿vale? Hostia, hasta Orbe de clase. De primer puesto full polla gorda. Y además, joder, Orbes. Mucho Orbe, mucha mierda. Vale. Y luego, pues esto. Tenemos muchos aspectos de campeones que algunos me los quedaré. Otros no. Vale. Algunos me los quedaré. Otros no. Iremos viendo. Pero bueno. Empecemos por lo primero, que es la esencia mítica. Esto podemos hacer algo con... ¡Oh! Ah, ya no dan cofres. Vaya puta mierda, loco. ¿En serio? Fragmento de aspecto aleatorio. Gente, ¿qué renta más? ¿Qué renta más? ¿Fragmento de aspecto aleatorio? ¿O este ward de mierda? Es que el ward de mierda a lo mejor está guay. Fragmento. Es que fragmento... A ver, darían para 5 fragmentos. ¿Sabes? Me voy a quedar el ward. Me voy a quedar el ward porque es un ward que está bastante guapo, la verdad. Me voy a quedar el ward. Sí. Me voy a quedar el ward. Me voy a quedar el ward. Voy a ser un poco sensato, la verdad. Me quedo el ward. Vale. Lo siguiente. Aspectos de guardian permanente aleatorio. Vaya mierdón. ¡Hoy un macaco como yo! Hostia. Me lo cambio ahora mismo, eh. De hecho. O sea, me lo cambio ahora mismo para que no se me olvide. ¿Dónde se cambiaba, gente? En guardianes. Guardianes me quieren... No. ¿Dónde? ¿Dónde se guarda? ¿Cómo se...? ¿Objetos? ¿Iconos? Gente. Llevo 11 años jugando este juego. ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se cambia, gente? Mamá. ¿Cómo se cambia? ¿Se cambia en chance select? ¡Ah! Es en chance select. Joder. Madre de Dios. Pues, ¿cómo estamos, no? ¿Cómo están las cabezas? Bueno. Da igual. Siguiente. Bolsa sorprecha de eclipse. Vale. Contiene un fragmento de aspecto de 1.350 RPs o menos. Y dos fragmentos de aspecto... Joder. Ok. Ok. Esto es buena mierda. Ok. Vale. Kale Pentakill 3. Guay. Caes a sombra de... Oh. Está nueva. Y morgana espina negra. Bueno. Vale. Empezamos bien. La poca suerte que hemos tenido el día de hoy parece ser que en cajas se puede traducir en cosas guays. Cápsulas de Arkane. Abrir. Vaya mierdón. Oh. Máquina de guerra perfecta. Y Gunplan fiesta en la piscina. Una skin que no voy a usar nunca porque Gunplan no lo uso. Gente. Abro las 120 cápsulas en plan de... De una. De locura. Y vemos cuántos campeones tenemos. O sea. Porque es que... Ved que tenemos campeones cero. Vale. En plan de no tenemos absolutamente nada abierto. O sea. Nada open. Vale. Para que lo tengamos ahí un poquito en cuenta. Vale. Vamos a abrir absolutamente todo. O sea. Que no limpiar. Evidentemente no me voy a parar a leer todos los campeones que salen. Me pelan un huevo. La verdad. O sea. Me la sudan. Yo le voy a dar... Dios. Dios. Ejercitando. Dios. Madre de Dios. A ver lo rápido que soy capaz de darle ahí. Tú. Pero ¿cómo que 20? Pero ¿cómo que 20? Chicos. De momento. Porque tengo 13.000 esencias. ¿Qué está pasando? O sea. De momento tengo 13.000. Madre de Dios. He abierto. ¿Que todavía hay más? Madre de Cristo. Madre de Cristo. Amigos. Sigamos. 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 No un stop de party. Seguimos. Pa, 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 pa. Joder. Con un dedo soy más rápido. Coño. Dale, 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 dale. Joder. Esto es un huevo. Esto es un huevo, tío. Esto es demasiado. O sea. This is too much. Tío, teníamos 7.000 esencias, ¿verdad? Si no me equivoco. Y ahora tenemos 17.000. Bueno, voy a seguir abriendo esta mierda. Joder. Toma. Madre de Dios. Gente, ¿cuántas? Tío. Tío, 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 tío. Eh, tío. Tío, 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 tío. Tío. ¿Cuántos? O sea. ¿Cuántas esencias podemos llegar a tener, gente? ¿Cuántas esencias podemos llegar a tener, de verdad? Honestamente. O sea, ¿cuántos campe... Mira. ¿Campeones actualmente? Leyenda 20. Vale. Tenemos 30 esencias míticas. Ojo, que vamos a intercambiar por fragmentos. Esto viene bien. Esto viene guay. Fragmento aleatorio. Vamos a pillar otro fragmento aleatorio. 101 campeones. Sin contarlos repetidos. O sea. Vale. 101 campeones. Madre de Cristo. Chico. Alguien me puede... O sea. He visto por aquí 7 casantes. He visto por aquí 7 casantes. Mira. 7 casantes. Madre de Dios. 7 brands. Y 1 a 1. 10 ceris. ¿Habéis visto por ahí? Bueno. Esto es una absoluta fumada. ¿Vale? Esto es una absoluta fumada. Veremos luego en qué queda todo. ¿Vale? Cápsula de Eclipse de 2022. A ver. Abrir. Nardia Nevado. No está mal. ¡Oh! Jax Reinos Mecha. Me gusta. Nasus Archiduke. Bueno. No está mal. No, ¿eh? No, tío. Efigies de mierda. Venga. Pasemos esto rápido, tío. Pasemos esto. 2.000 esencias naranjas, ¿eh? Más esencias. Bien. Vale. Cápsulas de nivel de honor 3. Mira, tenemos aquí 31 efigies. Madre de Dios. Vale. Abramos las dos. ¿Qué nos da? Una Leblanc de mierda. 6 fragmentos de llave. Di que sí. 300 esencias azules. Guardián de ciervo. Y guardián corruptivo. No está mal. He de decir que no está mal. Bien. Vale. Abramos estas dos. Sindra. Zeri. 8 fragmentos de llave. Papi. Uni. En serio. Me ha tocado dos veces el mismo icono. Bueno. Cápsula de honor 5. Warwick. Twitch. Kled. Maokai. Dos símbolos de... ¿Qué es esto? 10 fragmentos de... ¡Ojo, eh! Tú, lo de los fragmentos de llave son God, ¿eh? Son God. ¡12! ¡Oh! Increíble. Aprobado. Muy bien. Muy bien. Los emotes siempre son God. Siempre son necesarios, ¿vale? Siempre son necesarios. Muy bien. Vale. Tenemos 37 fragmentos de llave que se van a transformar en 12 llaves adicionales. Bien. Bien. Tenemos 91 llaves. Guay. Y, Dios, todos los fragmentos de Efigie la puta madre, loco. Bueno. Vale. O sea, aquí tenemos mierda. Yo no sé a qué esperan los de Rito para coger un botón que ponga desencantar todo o tener que clicar claclaclaclaclacla una sola vez y que se desencante todo. Pero bueno. Entiendo que le temen al éxito. Las cajas, por supuesto, las vamos a dejar un poquito apartadas. De momento vamos a abrir los emoticonos. Bueno, vamos uno por uno, pero bueno. Esto siempre me mola porque los emoticonos son formas de comunicarse guay con la peña. Entonces, me gusta, la verdad. Así que abramos todo esto. Lágrimas de alegría. Guay, vale, me sirve Me molaría abrir todos de una, como os he dicho antes Pero bueno, entiendo que así es la vida O sea que, pues no pasa nada Oye, al menos no tener que clicarlo, ¿sabes? Es que, por favor, ¿pero qué es esto? Bueno, tenemos 18.000 esencias Y 85 rps Dios, esa Poppy es God Ese emote de Poppy Soy literalmente yo, la verdad O sea, es probablemente El emoticono que más me representa La verdad, es el de Poppy, ¿eh? O sea, es literalmente yo Así que, me gusta, la verdad Oye, ¿y esta cara de pervertida? Bueno No está mal, vale Bastante Expresivo, la verdad ¿Y este Nautilus? Se acaba de follar a la de Carrie Mola, mola ese Nautilus, está bien A ver, no es nada del otro mundo, yo personalmente me molan Tío, emotes que sean más rollo Memes, ¿sabes? Algo por el estilo No tan, eh, paz y amor No sé qué Amigos míos, para eso juegas Estamos traviesos, ¿eh? Ojito O sea, ponen no por ya en el LOL ¿Cómo? Vale Eh... no vamos a hacer ningún tipo de comentario al respecto sobre... Ese emote de Nunu Vaya puta mierda Un ciervo Vale, ¿y esta basura qué es? Abrir ¿Qué es esto? Un polo de mierda Bah, esto es una mierda La verdad Eso, bastante F Ahora fragmentos de aspecto aleatorio Veamos Saco pesadilla de la ciudad sin lane Bueno, no está mal Oh, muy sensual Esto me gusta Y Blitzcrank taller de Piltover Bueno Bueno, ahí está No está mal Tampoco está bien Ahí está Eh... guardián conquistador Bueno Eh... los huevos del TFT Bueno, yo realmente los huevos del TFT Me sudan los huevos Porque no juego TFT Nunca mejor dicho, ¿vale? Lo de que me sudan los huevos Pero... Bueno, por si se ha hecho a... En algún momento un TFT travieso Pues oye Tenemos seis mierduscas, ¿no? Como que parece que jugamos TFT y tal, ¿no? O sea, está bien Esto es una mierda, ¿no? Entiendo que en función del color que sea el huevo Será mejor o será peor, ¿no? Entiendo que azul es bueno Ay... verde es... Es pura mierda, men Bueno, no El azul es raro Gente, que somos jugadores de WoW Y el verde es bueno Es... bueno Está bien Está bien Eh... A ver, no están bien O sea, me están tocando furros Yo... Yo la verdad me gustaría algo bien perrón, tío No sé, me lo merezco, ¿no? O sea, huevo de series de mini... Otro verde, tío ¿Qué es esta mierda? ¿Es una pulga? ¿O es una aladilla? ¿Por qué me he tocado una aladilla? ¿Alguien sabe? Bueno Vale Eh... da igual No pasa nada Soy fan de la aladilla La... la verdad Eh... Joder, tío Pero... ¿Todos son verdes? ¿Qué coño es esta mierda? ¿Es un aborto de mejillón? No vamos a hacer ningún tipo de comentario al respecto Abramos el último huevo Y corramos un tupido velo Sabidito Juan Carlos, tío Muchas gracias Bienvenido Pero esta es la polla Este sí que es la hostia Coño Este es God, ¿eh? Este es God Este es God o no O sea, me puedo piquear un Aurelion, ¿no? Sí, sí, ¿no? Este... este... Sí Este es la polla Este es la polla Este es la polla Este es la polla Me gusta Quevarina, guapetona Muchas gracias, ¿eh? Por el segundo mesazo Muchas gracias, muchas gracias Bienvenida Vale, bien Prosigamos con los orbes, ¿vale? Antes de ponerme con las cajas Que tengo bastantes ganas Prefiero abrir todos los orbes que tengo Bueno, orbe de Artificiero del 2022 ¡Hostia, eh! Sí, viene Eclipse Solar Aspecto legendario, chaval Bueno, la primera a la frente Muy bien Orbe de Aquelarre del 2021 Estamos en 2023, ¿eh? O sea, para que veáis Hace cuánto yo no abro estas mierdas Una zona de mierda Es decir, que esta era De las mejores skins Que había antaño En el Paleolítico, la verdad Pero ahora ya, pues, bueno Pues chupa un poco de culo Diez esencias míticas Está bien Orbe de Bendición Invernal Abramos Bueno, a ver He de decir que esta skin De Miss Fortune No está mal Pero tampoco es la mejor del mundo, ¿eh? O sea No está mal Pero... Not the best Pero bueno Eh... Orbe de primer puesto Ojo Importante Cojguau Bien Vale Ani Bestia Lunar Bueno No está mal Un Ward Bueno Una entrada de Clash Una mierda ¿Te dan esta mierda por ganar el Clash? ¿Te dan esta mierda? No, pero que eres tan dado Un fragmento de campeón Pero si La mitad de 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 recompensas Son relleno O sea Si la mitad de recompensas Son relleno O sea Un icono No lo puedes utilizar En tu equipo Pero ¿A quién le importa eso? Estos cabrones Derrito, tío Bueno Orbe de Escuadrón Ánima Veamos Panteón Arruinado Bueno Orbe De Galante De 2021 Bueno 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 No está mal Eh Dos orbes De Guardianas De las Estrellas Orbe Orbe De Hacedores De Mitos Del 2023 Orbe De Legión De Acero De 2022 ¿Qué es esto? No sé ni cómo es esta skin La verdad Contiene tres fragmentos De aspectos De 975 O más O cuatro fragmentos Aleatorios De 1350 RP O menos Ojo, eh Que esto no se puede conseguir Mi puto calvo Me gusta Me gusta Me gusta Eh Cecilu Muchas gracias, eh Por el segundo besazo Muchas gracias Me gusta, eh Stonks Aurelion Sol Sombra de Tinta Esta skin es la polla Esta skin es una mierda Pero las otras dos Son la polla Me han gustado Rito Bueno, se habéis redimido un poco, eh Por los mojones Que han tocado Muy bien, vale Orbe de nivel 3 De honor Se viene, papus Oh Ocho fragmentos Ay, qué rico, papi Seis orbes De 4 De nivel De honor I'm coming, man I'm coming, man 7 De nivel 5 Gente 42 fragmentos Oh 14 llaves Me gusta, eh Me gusta, gente Me gusta Orbe de Sol Ante el peligro Del MSI Eh, me mola, eh Ojo De las mejores skins De Sol Ante el peligro Bien, bien Bien, señores de Rito Bien Orbe del Mundial Del 2021 Vaya mierdón Loco, chaval Orbe del Mundial Del 2022 Y esto Ah, me puedo comprar Cromas Vale O sea Joder, fijaos que ya tengo Mierda, eh O sea, tengo el Warwick Gris Tengo el Twitch Medieval O sea, los cromas Tengo el aspecto de Twitch Medieval Me voy a pillar, coño El de Warwick Gris ¿Sabes? En plan de coño Y así ya lo tengo Y así los cromas Me sirven de algo ¿Sabes? Warwick Gris Está chévere Y me pillaré Pues, eh Bueno, es que En verdad me puedo pillar El que me salga un poco De los cojones La verdad ¿Qué me pillaría? De War O sea, ¿vosotros qué pillaríais? ¿De Warwick o de Twitch? Gente Porque yo realmente no No sé, eh Tú, este está bastante guapo Pero de Twitch también molan Esta rosita mola A ver, es que el Warwick Lo podemos jugar con la skin O sea, con la Con la mierda del Guinso ¿Sabes? Warwick rosita No somos de ¿Cómo es? Masculinidad frágil ¿Podemos jugar con rosita? No podemos jugar con rosita, eh O sea Rosita, ¿no? Perfecto Muy bien Muy bien Me gusta Muy bien Me gusta Obviamente el icono No me lo voy a cambiar Porque Este realmente representa bastante Como soy yo Y mi personalidad O sea que El puto pollo No me lo puedo cambiar Va en contra De mis creencias La verdad No quiero ni mirar Gente O sea, yo no No quiero ni mirar Todo esto O sea 11 series Madre de Cristo Tío Bueno Y 800.000 skins Y bueno Que lidie con eso El culo aéreo del futuro Ahora Vamos a abrir Cofrecitos Amigos míos Vamos a abrir cofres En primer lugar Vamos a abrir Los cofres selectos Vale Dame un segundo Que voy a bajar un poquito La música del Pokémon Ahí está Cofres selectos Que tienden a ser Un poquito de mejor calidad ¿Vale? Vamos a abrir los tres A ver qué pasa por acá A ver qué pasa Nara Astronauta Bueno Una skin decente Corki Fanatic Vaya puta mierda 525 esencias naranjas 5 esencias míticas Vaya puta mierda La verdad Pero bueno Voy a abrir estos nueve cofres Porque es que si no me da toque ¿Vale? Porque ¿Por qué no están juntos? No lo sé Pero bueno Vamos a abrir nueve juntos Vale ¡Ey! Dos cofres Hextage ¡Ojo papi! ¡Qué rico! Dos Zoys Nautilus Conquistador Esta skin Creo que no estaba mal Piora embrujada Mola Mola O sea está bien Zake Sekate Bueno No es de las mejores Mundo nacido de la ira Inspirado en los orcos de WoW Me mola Guardián Vaya puta mierda Dos llaves Claro Para sus respectivos cofres Muy bien Muy bien Raposa bebé ¡Olé! Muy bien Vale Me gusta Me gusta Sobre todo cuando me regalan cofres Me gusta Me gusta Venga Oh Dios Esta skin de Fidel Es la polla He de decir Esta skin de Fidel Es la puta polla Y un iconito de Diana Luna Mugrienta Bien Vale Guay Me gusta Bueno Más esencia A ver Fragmento Venga voy a pillar otro fragmento Gente Así tenemos otra cosita más que abrir A ver Ok A ver Fragmento de aspecto aleatorio Abrir Una patada en los huevos duele menos La verdad Una patada en los huevos duele menos Pero bueno Cofre Diez Let's go Nos regalan un cofre Muy bien Una Elise de mierda Una Camil de mierda Una Cer de mierda Panteón armadura completa de mierda Graga rural de mierda Paica aspecto arenoso Está bien Está bien Rammus Ninja Esta que te cagas Esta que te cagas Esta es la polla Esto es una mierda Esto es otra mierda Esto está bien Esto es una mierda Y esto Es un DAB en 2023 Es que Muy mal Riot Muy mal Muy mal Bueno A ver Que tiene esto A ver Que tiene esta caja Bueno Oye Oye que bien tío Cuando te regalas Regalan aquí una mierdilla Sale Salen buenas skins ¿Eh? Cuando te regalan los cofres Bien Abramos otras diez Nos regalan otro cofre Una Lilia de mierda Oh Dios Heimerdinger invasor alienígena Esta es la hostia O sea Esta es la hostia Esta es la puta polla O sea Esta es la puta polla Un Rakan de mierda Una Karma de mierda Un Talón de mierda Una Una Ari de mierda Ay Mi cara ahora mismo ¿Sabes? O sea Efectivamente Son unos cachondos O sea Es que encima se ríen de ti Dicen Va Seguro que esta es la cara Que estás poniendo Pues obviamente Icono Máscara de cordera Pero y este icono O sea Tiene pin Dios Este es el del Isin ¿Eh? Dios del fisting Es ese icono O sea Puño divino Eh Es O sea Dios del fisting Es eso chicos Si no sabéis que es el fisting No pasa nada No lo busquéis Eh Cofre Hextech Amigos míos Cofre Hextech Regalado Y otro Fidel He de hacerme main Fidel O algo del estilo Está bien Si lo buscáis Es bajo vuestra propia responsabilidad Solamente digo Ya está Por cierto putito ¿Te has suscrito? Sí Genial Si no voy a tu casa Y te pego de palos Bueno no yo Matumbo Que para eso tenemos a Matumbo Vale Simplemente Lo dejo ahí Abramos esto Otra vez está mi mierda No ha quedado claro De que la skin era una mierda Vaya Eh Cofre Abrir 10 Let's go Tenemos 70 Ojo Tío siempre nos regalan cofres O sea Esto es como que Como que se están redimiendo ¿No? Por toda la mierda Que nos están dando Y tal Me gusta Pollorn Otra Ani de mierda No Nidali Es que soy bizco con Nidali Si no la jugaría más No más Talon No me gusta Talon Oh Rey Darío Bueno no está mal Esta skin mola La de Rumble Está guay Lili Aeraldo del Caos Es una buena skin Objetivamente Otro Macaco Pero es que ya lo hemos abierto antes Otra skin Bueno Guardián de Campeonato Vale 450 Icono del Obro A ver Objetivamente Las skins que están saliendo Están siendo una mierda Salvo una y otra Y No tienen salvación La verdad Aurelion Sol Mecha Esta skin es una mierda Yo las de Mecha No me gustan nada De verdad Tío Esas movidas japonesas Yo a mí No me molan nada O sea No soy nada fan Cuando se ponen a meter Mechas y tal Es una mierda Skarner Jin Sejuani Artificiera Vaya mojón Le Blanca Aquelarre Bueno no está mal Varus solo ante el peligro Joder es que Van a salir solo skins de mi Me gusta Corki Corki Pua Mineando el culo Mineando el culo Esta skin de Corki Esta skin de Corki Es literalmente Dios Es literalmente Dios Es literalmente Dios Esa skin de Corki Me representa La verdad Me gusta Bueno Otros 10 cofres A ver Me han regalado 3 cofres Me han regalado 3 cofres Me han regalado 3 cofres O sea Gente 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 Estamos en nuestro Día de puta Suerte Hermano 3 cofres Hostia Puta Chera De Estrella Escura Es una buena Skin Científico Loco Bueno El Caribe Chicos Pues normal Que me den 3 cofres Pues normal Que me den 3 cofres O sea Nos han estafado Normal Que nos den 3 cofres Que menos Que menos Un poco más Y tenían que venir Aquí Hacerme un masaje O sea Bueno Abramos 3 Nos regalan Un cofre Dentro de otro cofre Dentro de otro cofre Bien No está mal Vale Abramos Abramos otros 10 Amigos Corramos un tupido Velo Corramos un tupido Velo Es que yo ya Cuando veo esto Yo ya no sé Si alegrarme O no Yo ya no sé Si alegrarme O no Me das Dos cofres O sea Primero El azúcar Y luego La hostia Oye Oye Bueno Vale Abramos las dos De regalo A ver Más talons Ah no Aquí viene un viego Y aquí viene un Harman Fanatic Bueno 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 Abramos otros 10 cofres A ver Aquí a lo mejor Puede haber mejor pinta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Brolaf Está guay Me mola Me mola Quillana Bueno No juego Quillana Pero esa skin Está guay Saco taller No se puede obtener Buena skin Katarina Corteferica Bueno Está O sea La skin Está guay Pero yo no juego Kata O sea Que eso es una putada Esta skin De leasing Me mola un montón La verdad Y mira que no es nada Del otro mundo Pero está guay Un Efecal Y una llave Bueno A ver Que nos depara En este cofrecito Veamos Se lo ha pensado Ha tenido que rebuscar Entre el montón De mierda Ha tenido que rebuscar Realmente entre el montón De mierda Para sacar un excremento Grande Tío O sea Normal que se haya quedado Pillado Ha dicho Bueno A ver A ver Buceamos en Eces A ver cuál es la mejor Que podemos darle Y han Vamos Han emergido De las aguas Con un zurullo En las manos Dos cofres Amigos El principio del fin Se viene Neko De mierda Katarina De mierda Evelyn De mierda Queen De mierda Eh Una Lux Perrona Rambel De mierda Oriana Gotica Culona O sea Karin Rompeculos Nardia Nevado Bueno Esta skin Mola Esta skin Me gusta Esta skin Es un mojón No pero se le ve La cara Es una mierda Pero bueno Al menos Yo que se Nos dan Dos cofres Dos cofres Que entiendo Que Joder Joder Como esta Como esta el día Como esta el día Con la suerte Hermano Madre mía Bueno Abramos cofres Chicos Bien Aquí no hay cofres Aquí no hay cofres De regalo Es decir Tienen que ser premios De calidad Timo Videmoníaca Lux Pezones locos Muy bien Muy bien La verdad De hecho Con esta skin Lux La ulti La tira desde los pezones No se si lo podéis apreciar Pues desde ahí lo tira Vale Eh Vidi Arcane Me mola Aunque bueno Te la dan gratis O sea Aquí ya la tengo Pero bueno Es lo que hay Ezreal Guardián de los pijamas Bien Harban Hostia Heraldo del caos Me gusta Camila Arcana Querios A ver No lo digo yo Lo dice el Splash Argente O sea Yo que le hago Que le hago Mi men La skin La skin esta de Camila es la polla Es god Miel zahar Si la verdad es que es un poco mielda El miel zahar este Pero bueno Guardián Van Porro Guardián Van Porro Me gusta 300 Y luego Jhin Luna Mugrienta Que este es Hostia Este icono es la polla Este 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 es god Este es god Está bien Nos regalan un cofre Nidali guerrera del orden Es una buena skin Tres emperador lunar Esta skin no la he visto Tío Ni puta idea Guardián ciervo Otra vez el ciervito Este de mierda Llave hextech Y 150 esencias Bueno tenemos 16.000 esencias O sea Tenemos para Transformar La de dios No No Va a buscar otra mierda Eh Bueno No está nada mal Vale 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 Ahora Vamos a enviar evidentemente O sea A todos esos campeones Que los Habrá Peter Bueno Los abriré luego Vale Pero ahora Tenemos que hacer cositas Como por ejemplo Cambiar Por Bueno Desbloquear No tienes este campeón Bueno me compro el campeón No pasa nada Se desbloquea En un momento Facilito Easiest tutorial Of my life Y ahora volvemos Y esto por supuesto Se desbloquea el campeón O sea Bueno el aspecto permanente Esto es así Vale Braum lo tengo comprado Desbloquear aspecto permanente Hombre Ya que me los regalan No les voy a hacer asco No me lo quedo Y a tomar por culo Se puede ordenar por rareza Perfecto Vale Tenemos aquí De mayor a menor Vale De momento Vamos a empezar A quitar mierda A no ser que haya alguna En específico Que me quiera quedar Vamos a empezar A quitar mierda Vale A desechar basura Como por ejemplo Como polla será esto Ah Así Vale Ok Pillamos estos tres Y a tomar por culo Nos los fumamos ¿Qué nos dan? Gente Me siento muy estafado O sea Me siento muy estafado Con este abriendo compras Tío Bueno Siguiente Gente Siguiente Estas tres me la pelan Tryndamere Bide Arcane Ya la tengo O sea Que me da totalmente igual Esto lo quitamos Y Bueno Esta skin de Renekton Voy a decir que es god O sea Esta skin me mola mucho Tristana guerrillera Es un mojón Seamos totalmente sinceros O sea No le cambia prácticamente nada Vale O sea Es así Es así ¿Qué sale? Amumu príncipe De las calabazas Me mola Me mola Me mola Muy representativo Con la gran mayoría De la gente Que aquí nos encontramos Este Yo creo que por principios He de He de mejorarlo O sea Me tengo que quedar con él Porque Sería yo creo que Algo totalmente irrespetuoso Así que esto Se desbloquea Evidentemente Procedamos Con el señor talón Que tenemos unas cuantas De talón He de decir Bueno La de Syndra Me chupa un huevo Y la de Sorcaca Me chupa otro huevo Así que Venga ¿Qué sale de aquí? Buah Este cofre tiene un campeón Que lo huelo yo Desde aquí Pero bueno Hacer señor de los tuertos Me mola Me gusta Vamos a abrir el cofre Gente Ya que estamos Desbloqueemos ese campeón ¿No? A ver ¿Qué campeón nos da? Bueno Sigamos Sigamos Saco Nos lo quedamos Obviamente Es una skin Poco común De saquete Siempre mola Está guay A ver Es una skin Que parece que tiene Parkinson Que va ahí un poco Tiquitiqui Pero bueno Está bien La de saco manicomio Bueno mola Pero Not today Hombre Obviamente El puto calvo ¿Cómo que en propiedad? ¿Cómo que en propiedad? Que yo ya tenía este No me jodas Joder Pues me gozo en un pozo Macho La alegría Pues entonces no me ha servido De una mierda Ya lo tengo Oh Cogmiel Me mola Me mola Me mola Me mola Tío Me mola Vale El ramus ninja Evidentemente Me lo tengo que quedar O sea Es una skin Bastante mierder Pero es muy meme Entonces me gusta Me gusta Lo que es así Modo meme Está Está bastante guay Mira Veis esta Esta skin De nocturne El nocturne encantado Probablemente Lo que haya debajo No es un fantasma Sino que eso Es un calcetín Lleno de cum Probablemente Se queden igual De acartonados Que esa manta Que lleva nocturne En la cabeza ¿Qué estoy diciendo? Estoy desvariando Gente Estoy desvariando Estoy desvariando Corramos un típido velo Aquí no ha pasado nada Joder Es que gente Estamos grabando esta A las 3 de la mañana No sé que estoy diciendo Vale Es Para que sepan el contexto Nocturne Cum de calcetín Nunu De mierda Y una Oriana Gótica culona Esto lo quitamos Vale Esto a tomar por culo Galichizado Bueno a ver No es una mala skin Por lo menos El esplazar Me gusta Te comprarías una skin Por el esplazar He de decir Que yo ya lo he hecho Cuando era más pequeño Hace 11 años Me compré una skin Diciendo Buah El Alistar este Tiene que pegar muchísimo Es un minotauro No sé qué Me iba a comprar la skin De fuego Luego Me puse a jugar Con el champ Y dije What the fuck Este campeón Este minotauro Que es God No hace daño Y efectivamente Ahí aprendí Que era gilipollas Perdido Pero bueno Adelante Estas 3 skins De mierda Ojo Draven Locutor Estrella Esta está muy guapa Esta Hostia Esto es stonks Esto es stonks Esto es stonks Me compro Nautilus Solamente Por esa skin Yo digo que sí Esa skin Está guapa De todas maneras Esa skin Está guay Vamos a mejorar Aspecto permanente Esta sí amigos Esta es La polla Con cebolla Sí, sí El Nautilus Conquistador Me gusta Vale ¿Qué cojones es esto? Mis fortune Bastón de caramelo Bueno Es que es delegado Las delegado Es que no se pueden comprar ¿Verdad gente? O estoy yo totalmente fumado Era eso ¿Verdad? Es que creo que las delegado Sí que rentaría Mejorarlas Por el valor que tienen ¿Sabes? No No se pueden Claro No se podían comprar Pues mira Yo creo que Las voy a mejorar todas Gente Estas Voy a mejorar estas Porque vienen bien A ver Es que la de Kennen Voy a mejorar un croma Es que yo creo que la gente Hasta se reiría de mí ¿Sabes? Por mejorar esto No, eso no Eso pasó Buah, la karma Esta skin La regalaban cuando Tú tenías comprada karma Antes del rework Que le hicieron Así, datazo En plan Como soy un dinosaurio ¿Vale? En plan Llevo más años que Matusalen Pues para que lo sepan ¿Vale? El Kogmau este Me lo voy a mejorar Me lo voy a mejorar Honestamente Voy a mejorarlo Me gusta, tío Me gusta Adelante Mejorar Let's go Ok Vale, bien Fresco Vale Pero sigamos quitando mierda Vale Pero sigamos quitando basuras Heces Quitamos esto Perfecto Poderoso Queen busca corazones Vaya puta mierda La verdad Eh, podemos quitar Varias skins de Kata Let's go Tres de Katarinas Sácame una Kata No, un cofre de mierda, tío Me van a dar un campeón Dios, Crabgot Madre de Dios Oye, pero ¿y esto? Ah, que me han salido Más karmas tradicionales Bueno, tócate la polla Vale Quitamos estas tres Caitlyn oficial Bueno, a ver No está mal la skin He de decir, eh O sea, está bien A mí Caitlyn también es un personaje Que me gusta mucho Pero bueno, es una skin barata Atrox Eclipse Lunar Esta skin mola Una lástima que sea yo Más malo que la mierda Con Atrox Pero bueno Eh, a ver He dicho que voy a abrir Skins de legado Pero todas Es que No me lo permite Mi dignidad La verdad O sea, hay unas Que son una puta mierda Realmente Twisted Fate Tango Bueno Esa se podía comprar Esa se podía comprar ¿Verdad? Esa se podía comprar ¿Verdad? Gragar Rural Esto no me lo voy a hacer Ni de puta coña O sea, ya Ya lo voy adelantando A ver Hay ciertas skins Que me pelan bastante el culo Realmente O sea, hay ciertas skins Que me pelan bastante el culo O sea No sé Por ejemplo A ver Esta de Naro está guay No pasa nada Está fresca Ah, bueno Es verdad Me lo habéis dicho, gente Que me voy a quedar Sin esencias a este paso Para las guapas Joder Es que a ver Tenemos bastantes, eh O sea Espérate Aquí hay bastante morralla Para guitar, eh O sea Hay bastante morralla Para guitar Hostia Esto Comprar campeón Espérate Espérate Que me compro al Renekton Ahora mismo Me quedo sin esencias azules Tío No voy a poder mejorar Nada más Si tuviésemos al menos Campeones para Desencantar Pues a lo mejor De ahí podríamos sacar algo ¿No? A lo mejor Podríamos sacar algo Pero bueno Así es la vida Venga Vamos a darle Ok Draven Reinos Mecha Bueno Esto es quien es una puta mierda La verdad Las cosas como son Es una puta mierda Esta de gun plan Me la voy a quedar Porque es bastante exclusiva La verdad No la juega ni Dios O sea Me mola El resto Bueno esto de aquí Es que el de Fidel Nah Los voy a quitar Los voy a quitar Porque Fidel lo jode Y la verdad Prefiero la de La de la fiesta Prefiero la de la fiesta O sea que Pero bueno Vale Vamos a quitar Toda esta mierda De Ezreal Los Ezreals A tomar por culo Un bardo de mierda Buah Eso es una skin Bastante basura La verdad He de decir Que es una skin Bastante de mierda Pero bueno Renata Glask Noche de miedo Es una skin Bastante de mierda Seamos sinceros Chicos Son skins basurita Marqués Vladimir Bueno Sin más El Corki este De mierda También A tomar por culo O sea Van a haber Muchas gente Que yo Directamente Me las fume De una O sea Es que ni me lo pienso Por ejemplo Estas dos de Annie También se van a tomar Por culo O sea Me la pela De una manera Totalmente rotunda Hola Centinela Perfecto Esto está bien Esto está bien Vale El Alistar Y el Mosombrío También se van a tomar Por culo La Kali Y la Ari A la mierda ¿Qué nos darán? Lissim de mierda Tío Oye Solo me están saliendo Skins de mierda Gente No es broma Solo salen skins de mierda ¿Qué está pasando? Se me ha bugueado la cuenta Un timo artificiero A ver Mira Te lo perdono Porque es timo La verdad Pero si no Sería una mierda Bastante importante Quito esto El bardo ya lo tengo O sea que para qué lo quiero De nuevo ¿Sabes? Eso a tomar por culo Diana artificiera Bueno No está mal Ahora ojo Importante Que estamos entrando En terreno escabroso Son fragmentos épicos Tal O sea Hay bastante Poronga Es de legado El timo Ah Bien Mira Este Zed No me No me El zaki El cheraz A ver El cheraz Está guay Pero Voy a quitar este Y voy a meter al victor Vale El cheraz Me lo voy a reservar Un poquito La verdad Porque es que Está bastante guay Akali Luna mugrienta Bueno Ni tan mal Vale Voy a proceder A quitar más heces Vale De este mundillo Ahí está Perfecto Quitamos todas estas mierdas Vale Tres pulso de fuego Bueno Bien Vale Skins de Varus A tomar por culo Vale Skins de Varus Y la del tres También Fuera Sion Hextech Joder Es que estos son Son unos grandes mierdones O sea Son unos ñordos importantes Esa Lo último que metí ahí Es una skin allí Sejuani cazadora de amanecer Por favor Dios me libre No me deis más skins de tanques Ah vale No era de talon Ah bueno Pues que la chupe el talon Que la chupe el talon Que le de por culo Nada Nada Que es esta mierda Me estás diciendo Que he quitado Tres skins de la polla Por un kenen de mierda O sea Por este Por esta ratatopo De mierda Esto no se hace O sea Que es esta basura Que es este escombro Bueno Vale No te tocó Ni una legendaria No Creo que no Creo que no Chicos Sabes 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 O no sabes Sabes O no sabes Bueno Está guay Una legendaria Oye Me ha gustado Me ha gustado Esto es de rito Esto es de rito Como son Como me quieren ganar el corazón Bueno a ver Más de Riven Bueno Esta skin de Jax Me gusta bastante De decir O sea Mola Mola bastante Rek'Sai Eterna Bueno es que Rek'Sai A ver Hay muchas skins Que a mi personalmente Me molan un montón Pero son personajes Que no toco Ni con un puto palo Entonces Entonces Prefiero desecharlas Sabes Por si Yo que se Pude tocar algo Que tu digas Buah Esto está guapo Tal Por lo que pueda ocurrir La verdad Casa de imprevacío Vaya puta mierda Loco A ver Gente Voy a hacer una cosa Vale Voy a empezar a Mejorar skins Que verdaderamente Me gusten Vale Que considero Que son de calidad Como por ejemplo La del bro La tal Para saber Que tenemos que quitar Sabes Que tenemos que quitar Y que no Pero bueno Me molaría mejorar Lo máximo posible La verdad Osea Me molaría mejorar Los máximos posibles Si puedo Todos los rojos Probablemente Los vaya a mejorar Bueno Aquí me tengo que comprar Al campeón Pero esta skin Ya la tenemos Esta skin Ya la tengo Osea que Desencanto un poco Por tener Más esencias Esto Lo tengo que mejorar Vale Porque es un skin De puta madre Vale Metemos esto Ahí está Vale Bastante indepechito Comprar nocturne Bueno Esta skin De nocturne Mola La verdad Joder Es que tendría Que desbloquear Osea Tengo que desencantar Campeones Tío Tengo que desencantar Campeones Que pereza Macho Que pereza Tío Que pereza Tío Bueno Veigar Veigar Jefe Final Está bien Me gusta El Zed Ya lo tengo Ah bueno Pues perfecto Coño Eso que me ahorro Eclipse Venga vale Ok No se ni como Coño Es esta skin Pero bueno Ponen que es legendaria Pues yo la mejoro Coño Yo la mejoro La de As También la mejoro Coño Venga Mejorar Mejoremos Gente Mejoremos Desencantan las efigies Queridos No las skins Con las efigies Me dan Me dan Mandanguita rica Hostia Porque si me dan Mandanguita con las efigies Allá vamos No Pero esto es una puta mierda Hombre Claro Es que Necesito azul Sabes Necesito Joder tío A ver Algo 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 De valor En plan Claro Esto Esto si al menos Pues coño Ya que me toca Desencantar basura Pues al menos Desencanto basura Que me de Mucha esencia Sabes Por lo menos Oye Menos da una puta mierda Esto pues viene Viene guay Ahí está Desencantar Vale Estamos teniendo bastantes Yo De verdad No sé cuánto será esto En esencias azules Todo lo que tengo aquí Pero lo voy a desencantar Simplemente por saber Por los loles El Draven Comprar campeón Ahí está Perfecto Lo desbloqueamos De chill Y esto de aquí Se Desbloquea Y de una Ahí está Ah que lo tengo dos veces Espera Me he fumado cuatro porros Ah no coño Que me he rayado Que he cambiado aquí La movida De esta calle Nada Nada Vale A ver Que tenemos por aquí Vale El nocturne Tendría que comprar El personaje Pero es que esta skin Está guapa O sea Objetivamente Esta skin de nocturno Está guapa Mola eh Mola Mejorar aspecto Guay WTF Ah que coño Que no tengo esencias Anda que Anda que Anda que Ya me vale Bueno Vamos a ir quitando esencias Claro Vamos a ir Quitando efigies Porque las efigies Me sudan bastante los huevos Y al menos pues De aquí sí que podemos rascar Sabes De aquí sí que se pueden Rascar cositas Y eso pues coño Pues eso que sumamos A ver si es cierto Que vamos a las velocidades De un pedo marinero Pero bueno Yo que sé Poco a poco Pues oye Vamos quitando toda esta Toda esta vaina Vamos quitando toda esta mierda Está bien Desencantar Vamos a desencantar Esta también O sea desencanto Realmente yo creo que A no ser que hubiese algo de Riven Desencanto todas las efigies Porque me pelan los cojones La verdad Eh a ver Tiki 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 Esto de aquí Vale Mejorar Vale Ahora el resto Las voy a rerolear Vale A no ser que haya alguna Que diga Buah Let's go Tal Que diga 100% La que en mi colección El resto Voy a rerolear Como un puto loco Vale Así que Quito toda la mierda Ojalá salga algo bueno Tío Un cofre Yo estoy temblando Tío Ojo Bueno Esta skin me mola Eh Esta skin me mola He de decir que NAR tiene skins Bastante chulas Eh por lo general Tiene skins Bastante chulas No no Da igual Lo del chera Da igual Da igual No pasa nada Un Vladimir De mierda Bueno Bueno A ver Que pasa por acá 10 esencias Mundo vergudo Me gusta Mundo vergudo Me gusta Me gusta Me gusta Esta skin si que me gusta La verdad La skin me mola Me gusta Muy bien Vale Sigamos Let's go Saco joker Bueno Ok Enlatame Saco guasón Es saco guasón A mi no me mintáis Seguro que saco guasón Seguro que saco guasón Seguro Saco comodín Joder tío Tuvieron miedo Al puto éxito Gente Tuvieron miedo Al puto éxito Yo lo habría llamado Saco guasón La verdad Pero bueno Pero bueno Saco bromas Saco jajas Sion bárbaro Bueno Una skin que Bueno Heraldo de caos Y patatín y patatán La de Heraldo de caos Delisic no está mal O sea es una buena Vaya Parece que da igual Lo que haga Que no voy a poder evitar Al puto gragar rural Que me lo tengo que llevar Para casa Bueno Pues me llevo Al puto gragar rural No pasa nada tío No pasa nada Me llevo al puto gragar rural Vale Está bien Jin muñeco de nieve Bueno Vale No está mal No está mal Bueno La de Jin He de decir que me gusta Pero No lo suficiente Como para que me moleste En desencantar basura Y quedármelo Entonces La verdad es que paso Quiero rerolear Si la de Harman También mola Pero Me suda la polla Oye Muy bien Rito Muy bien Me gusta 3 de NAR ¿Saldrá algo guapo? ¿Saldrá algo guapo? Joder Otro cofre de mierda Oh Papi Que rico Joder Muy bien Ahora están empezando A salir legendarias Que no pare tío Que no pare La tenemos calentita Gente La tenemos calentita Let's go Let's go Bueno Bueno Tiene un pase No está mal Que no decaiga Que no decaiga No pasa nada No pasa nada Que no decaiga Dale 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 Belkoz Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Y me gusta No Mi religión No me permite Desechar Ese corki Cogmao reno Bueno A ver Porque es delegado Pero es un mojón importante Corki Es que me lo tengo que hacer Me tengo que hacer el corki Porque es que te pones a perrear Sabes No puedo perder la oportunidad De perrear Tío A los enemigos Tengo que hacérmela Lo siento Sé que a muchos de vosotros A lo mejor os he decepcionado Pero Ese perreo duro Siempre en mi corazón Amigos Como tiene que ser Ok Quitamos toda esta vaina Fresh Men Fresh Ok Muy No Pero queridos Tú querías skin delegado Así que Cómete ese Que te Que le llevan ahí colgado Bueno Nidalee de las Tío Estoy harto de que salgan Nidalees Chico No juego Nidalee No me gusta Nidalee Por favor Sí Oh Dios Esta skin Es increíble Tío Esta skin Es increíble Que de hecho Permitiendo un segundo Porque me lo voy a apuntar Para grabar cena Tío Voy a grabar cena Eh Cena con Navaja De asalto Quinso Y Static Que con eso Pegas unas hostias De locos En top Hostia eh Esta me mola Tío Esto está Muy guapa Macho Y el cogmo El de las mieles A tomar por culo Vale Guay Me sirve Jace Proscrito Bueno Comprar campeón O sea Me han dado Vale Es que claro Tengo bastantes aquí Puestos por aquí Pero claro Tengo que comprar campeones Gente Coño De la puta madre Comprar campeón Gente Estado Estado Cerca de 20 minutos Desencantando campeones Tras desencantar absolutamente todo Tenemos 150.000 esencias azules Y hemos conseguido la totalidad de 65 skins Vale Hemos conseguido 65 skins 65 putas skins Maravillosas todas y cada una de ellas Pero muy laborioso Amigos Suscríbanse para más vídeos de este estilo Les amo Y hasta el vídeo de mañana